hola familia hola familia qué tal cómo están bienvenidos nuevamente soy Jorleni Jorleni y el día de hoy amigas adivinen qué bueno siempre yo sé que le digo adivinen qué el día de hoy amigos vamos les quiero mostrar el proceso completo de cómo es que yo le cambio el sustrato a mis violetas africanas ya que tengo unas dos ahí que trasplantar no me fijaron dos o tres más o menos voy a verla y quiero enseñarles qué tipo de sustrato utilizo para que ustedes la tengan igual de bellas ya que como ustedes sabrán aquí está lloviendo un montón y las violetas están bonitas no se me ni se me pudieron están muy bellas muy bonitas y algunas floreciendo otras bien llenita de hojas y están súper bonitas así que te invito amiga a que te quedes aquí aquí justamente aquí en este canal para que aprendas el cuidado de ellas y así pues qué te puedo decir tengas unas plantas muy bonitas que eso es lo que todos queremos y como yo soy tan buena persona que soy quiero compartir contigo lo que utilizo y cómo lo utilizo te quiero demostrar todo el proceso la verdad porque yo soy así y pues yo sé que a veces se aburren porque soy muy la 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 plantina pero así soy y pues gracias ya estamos cada día más grande la familia gracias a ustedes que hayan confiado y y que están aquí y pues nada más sin más nada que decir nos vamos qué creen es que yo le canto a mis flores amigos y ahora pues como hablo con ustedes y hablo con mis plantas ahí yo sé que me parecen piensan que estoy loca verdad pues mire nos vamos pues amigos a ver tacto entradito aquí en el césped delicioso en mi jardín qué más le puedo pedir a esta vida que dios me da porque soy feliz me vamos vámonos vámonos ahora sí miren con quién estaba acompañadita por acá ya se les voy a enseñar porque estoy tan emocionada con mis coronas que ni se imaginan amigos ni se imagina y aquí se la voy a mostrar miren amigos esta hermosura es una de semilla y la llevo para su lugarcito desde donde la tenía y pues aquí está observando la y dije voy a hacerles un adelanto a mis amigos a esa familia hermosa que está allá atrás lejos regada por méxico regada por no sé dónde pues para que miren las bellezas más adelante le voy a estar dando un recorrido por mis coronas de semillas que me han salido en estos días que ha estado haciendo un solcito rico y delicioso por acá para que ustedes le den alimento a sus ojitos ustedes nos vamos amigos ya les voy a mostrar quédate bueno amigos entonces mira aquí estamos no tan largo de la casa verdad donde vamos a conseguir el sustrato ideal para las violetas africanas violetas africanas por rato se me olvidan las notas vamos amigos este es un árbol de la toa que ocupo para anturios pues este mismo árbol de la toa que ocupo para anturios pues este mismo árbol de la toa que ocupo para anturios pero bueno vamos a buscar el sustrato para las para las violetas aunque este parece que no es esta muy bien esta muy bien muy bien muy bien muy compactado pero esta es una de las violetas es una de las violetas o sea que es hojarasca no es tierra puro tierra siempre tiene que ser así miren que rico ay delicioso para las violetas tienen que ser así hojarasca amigos no tierra yo le pongo tierra tierra dura no yo le pongo de como ven que sacrificio vamos a cargar todo esto no es tierra no es tierra si le dicen que es una colera aquí abundan las de las violetas yo le pongo así las marajas ricas deliciosas las que las que quieren y necesito y para las violetas y para otro tipo de plantas claro no es para las violetas hay todos los cánceres porque aquí se me manjita la cantidad es puro hojarasca descompuesto hojarasca de los árboles miren aquí hay varias patocacias y pues es hojarasta, miren que rico es, es un manjar, un manjar para mis violetas, un manjar delicioso, ay aquí está más rica la tierra, me dijo, miren, hay que ir buscando de un poquito, de un poquito de cortar, es un caso ideal, miren esto, que rico y delicioso, miren, tierrita, miren, eso es lo que le gusta a las violetas, no tierra, tierra compactada, yo no le pongo tierra compactada, siempre hojarasta amigos, toda una marasquita de rica deliciosa, y ahí les voy a enseñar con qué más lo mezclo, y esto es todo lo que les estoy poniendo a mis violetas, y ya, no le pongo nada más, nada más orgánico a las violetas amigos, quiero explicarles que a las violetas no le estoy poniendo este alcohol de vaca, como les he mostrado en otros videos, ni tampoco, ni tampoco gallinaza, tampoco desecho, como como orgánico, así como cámaras de dentro, ni tampoco les estoy poniendo, solo esto, y el cafecito, le voy a mezclar el cafecito ahí, y ya, esto es lo único que les estoy poniendo a mis violetas, y a las plantas de sombra, porque cuando usted le pone un tipo de estiércol, o sea, ya sea gallinaza o de res, de vaca, perdón, lo que pasa, amigos, tienen que agarrar hongos, y pues ya, con tiempo con mis plantas, lo he descubierto, por esa razón, es que yo no le pongo a mis plantas de sombra, eh, estiércol de ningún tipo de animal, por esa razón, solo hojarasta, y el cafecito que se le mezcla ahí, y ya, eso es todo, todo, todo lo que llevan mis, eh, violetas, y ya, nada más, amigos, porque descubrí que eso es lo que antes, o sea, antes yo inicie con mis violetas y maté algunas, y descubrí que era esa la razón, entonces yo no se lo, no se lo aplico, ni gallinaza, ni hojarasca, ni violetas, ni a mis violetas, ni a ningún tipo de planta de sombra, como les digo, ya que las plantas de sombra guardan humedad, y con el estiércol tienden a agarrar un tipo de hongo, así que no es recomendable, al menos yo no te lo recomiendo, lo vamos a sacar bien, y miren, eso es, esto delicioso, de pura hojarasca, es lo que le gusta a ellos, bueno, creo que ya recuperamos suficiente, para las que vamos a utilizar, ay, muy bien amigos, miren, delicioso, y ya, nos vamos. Amigos, antes de comenzar, miren, quiero mostrarles ese paisaje, miren que lindo, que lindo es de beso, de aquí, de larguito, de lejitos, de lejitos, de lejitos, le muestra ahí, los napoleones, miren, un solo buruscón, dijo mi amiga, un solo biriscón, dice mi amiga, de puras flores, y eso está comenzando, amiguitos, está iniciando apenas ese plantillo ahí de, 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 ay, napoleones, le decimos aquí, en otro lado, en Nicaragua, por ejemplo, le dicen veraneras, y así, y así, es como se ve ese paisaje, bueno, y ya seguimos. Bueno, entonces, miren, miren, que ya está la pierna, miren, es un agro, 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 y miren, amigos, que hojota, son hojitos, o sea, no son plantas viejísimas, todas estas son hojitos que saqué, los más chiquititos que yo pensé que no se me iban a dar, que no tenían ni raíces, que solo quedaron el tallo cuando los saqué con mi atención, pues miren cómo están, ya están, toditos, 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 toditos se me dieron toditos, donde aquí es uno de todos los cíbulos que requetería entonces nada más, vamos a lo que hago con mis aglonemas lo que hago con mis aglonemas con estas plantas de sombra lo que yo hago es, el tapisito y le echo al menos a esta vamos a tener una bolsa de café miren, deliciosa voy a echarle una por aquí para que no se me vaya a terminar lo revuelvo muy ricos el clima ahorita por acá sienten esa no la sienten ustedes pero mirenla miren mis tojas de mis plantas como le hacen está delicioso me pongo así me pongo más al clima con este vientecito delicioso mezclamos bien bien, bien, bien mezcladita de rico cafecito resistente ya vamos a mezclarla bien está bien, bien deliciosa yo creo que tiene que ser bien mezclada amigos para que agarre todo el sabor delicioso miren estas también las trasplantes como ya estaban feitas amigos estas son unas chinitas no se como llamarán en su país después aproveche a sacarle unos jiquitos miren así que yo ando sacándole jiquitos a todas las plantas miren, de estas puntitas que ustedes ven por acá miren, miren, aquí se ven de estas puntitas aquí les saqué estos jiquitos y miren ya están pegaditos y ya con botoncito y todo otra cosa amigos ay perdonen miren amigos no se los quería explicar pero se los quería explicar el platito el platito amigo este cosita que traen aquí las maceteras yo nunca, nunca, nunca se las dejo ustedes van a ver, todas mis plantas a pesar de que todas esas plantas tienen plato yo no se las pongo porque el agua estancada ahí les agarra hongo ustedes por esa razón yo siempre se los saco a todas mis plantas yo no las tengo mejores que tú las riegues si están secas que las riegues todos los días y que no se te van a apodrir y si tú le pones un plato así miren no salen aire, no agarra oxígeno a las plantas y ahí es cuando tienen apodrirse yo eso lo descubrí de unas 3, 4 plantas que perdí por no sacarle el platito entonces esto y aunque miren esto está bien agarrado miren qué agarrado está esto miren no tiene ni por dónde saliste el agua entonces yo se los saco se los saco, miren nunca, nunca, nunca se los dejo a ninguna de todas mis plantas le tengo platitos si usted no tiene... si usted se te mueve en tus plantitas es porque le he dejado el platito de demasiada humedad y ellas tienden a morir miren amigos las que voy a trasplantar son estas pequeñinas se ensuciaron ahorita que estuve mezclando estas pequeñitas las voy a trasplantar ya que ya día las tengo acá y lo único que hice como estaban recién llegadas la vez pasada solo fue que le puse a las orillitas un poquito de sustrato y ya no las pasé a otra macetera porque estaban recién llegaditas que ya están adaptadas y las vamos a trasplantar miren así ya que tienen el mismo sustrato de edad que traigan con piedra con piedra come y lo mismo de ojalá que le vamos a atacar aquí conmigo pero no mucho como no no le vamos a atacar todos los pocos y lo mismo de ojalá 7 allí los raíces llegan allí pues allí se va a comenzar a poner otra vez y se va a levantar Y así, con mucho cuidado, amigos, las plantitas, a veces las plantitas como que, que saben, cuando uno le da ese cuidado bonito que ellas necesitan, y pues que lo agradezcan con florecitas, y si el que lo agradece con hojas y todo, depende de lo que puede estar. A mi me gustan las hojas y me gustan las flores en la placa, pero también bonito para que las hojas estén bien bonitas y saludables. El café, esto es para las hojas, es como un tipo de abono para las hojas foliar, menos menos digamos, que las pone bien bien bonitas. Bueno, aquí, la otra maseterita, y le echamos también así. Otra vez, miren, otra sensucia. Esta, miren que linda esta. Yo pensé que esta, yo pensaba, amigos, que estas se me iban a morir, porque vieran que feitas estaban. Pero, gracias a Dios. Igual, esta tiene otro mojote. Y también lo mismo, amigos, no mucho, poquito. Siempre tienes que darle tierra, porque no necesitas sacarle más. Y lo vamos a poner con más humo, cuidado, por ahí. Y ya, miren que rápido que es. Ya teniendo el sustrato listo, amigos, es muy rápido. Si tú compras su sustrato listo, pues se te va a hacer mucho más rápido. Y aquí, de aquí, irlo a recolectar. Más de verdad, que son poquitas plantas, también, que las estamos replantando hoy. Como son bastante, ahí sí. Pero igual, en las violetas no requieren masetera grande, así que no requieren mucho sustrato. Y ya. Ahí quedaron las señoritas. Ahora vamos a ir a buscar un sitio. Vamos a buscarle el sitio ideal a estas hermosas. Aunque parecen... Aquí es donde ellas estaban. Vengan, vengan, pasen, pasen, sin miedo. Miren, por aquí es donde ellas estaban, pues le vamos a hacer un sitio. Y yo, ay, no, no había visto esto. Miren, amigos, está florecida. Miren qué cosa más bella. No la había visto que estaba florecida. Y la otra no está floreciendo, justamente, ahora. Porque hay otra que es así distinta a esta. Entonces, la vamos a poner más allá. Vamos a hacer un espacito a esta hermosa. Miren cómo se ha llenado. Miren, amigos, cómo se ha llenado las que trasladamos la vez pasada. Están súper llenas. Pero no nos han regalado todavía flores. Pero sí van bien llenitas. Miren esta. Parece un repollito. Delicioso. Le gusta. Le encantan las flores. A mí me encanta verlas. También me encantan por sus ojos, amigos. No solo por sus... Por sus... Por sus flores. Pues allí quedaron estas señoritas. Allí van a quedar. Y a mí casi siempre me gusta andarlas moviendo, amigos. Porque... Me encantan de andar las moviendo de apreciar. Y es nada más. Pues ahí quedaron. Yo creo que voy a tener que buscar una espátula para estarlas mintiendo sus rojitas. Porque como están bajo el árbol, les viven cayendo. Miren esta qué bonita. Qué es. Preciosa. Ay. Tanto que espero la roja roja y no me ha salido, amigos. Aquí están. Tengo la rojita. Y no me ha salido. No sé si era una de estas más bien. Hasta. A ver. Ahí quedó. Señorita. Este es va a hacerse una voluntad. Y así. Y así como quedan, amigos. Nada más que les puedo decir. Siempre es bueno darle sacando sus rojitas viejas a las plantas. Y yo voy a aprovechar a ponerle más tierra a esto también. Son unas que reproduje la vez pasada. a ver si se acuerdan, una de Begonias, la de Ángel creo que le llaman, y pues se me dieron todas y algunas tantas hojitas nuevas, miren la parte de abajo, estas hojitas que están enteritas son hojitas nuevas, las hojitas viejitas eran estas que están así, y pues ahí están estas hojitas, miren que linda está esta, allí casi como que próximo de que hay agua, si entramos también, pronto amigos voy a estar remodelando todo esto aquí también, ay no, miren amigos esto como lleva, ay miren como ha crecido, ay la verdad que me encanta, me encanta, miren, miren como ha crecido eso, amiga hace más o menos, creo que hace más o menos un mes y medio, a dos meses creo, que trasplantamos esta, puedes pasar tú a ver el video, que ahí está, ahí no te va a dejar engañar la fecha, y puedes pasar a ver amigos, el trasplante que hicimos a esto, y no estaba así, miren esta cosa, que bella, que cosa más bella, es bueno siempre andarle sacando las hojitas de la parte desde abajo, yo se las saco, porque, para que se miren bien bonitas, miren amigos, cosa hermosa de mami, así le digo yo, porque yo soy una mamá plantita, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, toditas, 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 por igual, tienen esta botana, creo que está, no sé, ni a mí me acuerdo, pero parece que va a ser como, como el campo amarillo, no sé, miren el color, ahí va con botones ya, para florecer, también ha crecido bastante, miren, mirenla, mirenla ustedes, como ha crecido, nada, miren, amigos, esas orquídeas, es una orquídea terrestre, creo yo, y miren cuántas semillas lleva, la verdad que yo no sé ni cómo reproducir a esa planta, pero miren, qué moño de semillas, ay, es que yo no, miren ustedes, cómo va eso también de hojas, es que todas van llenas de hojas, miren esa cosota, miren, hasta yo me sorprendo, miren qué linda que es esa, es preciosa, hasta yo misma, miren, ahí lleva también un botoncito, miren, que no han podido salir por tantas hojas que tienen, las pobres están ahí detenidas, es que la verdad que a mí, yo solo les miro las que salen arriba, y las que están ahí escondidas, pobres, queriendo salir, no se las observo, creo que voy a tener que hacer una reproducción por hojas, ¿qué les parece? ¿Será conveniente? Yo digo que sí. Bueno, ay, no siento que se pasa aún, ya está. Bueno amigos, creo que eso es todo por hoy, y al menos ya les dejo el tipo de sustrato para que ustedes lo pongan en práctica, y ya si se les mueren las plantas, es porque no sé, la verdad que hay gente que dicen que, hay gente, mujeres a las ganas, digo yo, que dicen que no se le dan las plantas, que es porque es a la persona que se le da, yo no sé si será cierto, pero a mi mami también se le dan bien las plantas, ¿sí? No sé si será, si será de, si será una herencia, verdad, ojalá, ojalá y a mis hijos también me encanten, pero me voy a despedir con esto, amigo, es la más bella, miren qué cosa, qué cosa, y miren amigo, cuántos botones traen por ahí, miren ahí tienen botoncitos nuevos, qué les parece, esto es una belleza, es una belleza, y estas me llegaron bien chiquititas, amigos, ustedes pueden pasar a ver los videos para que miren, pueden pasar el video para que ustedes miren, que no es mentira lo que yo les estoy contando ahorita, y es la pura, 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 pura realidad, y ya, me voy, ahora sí, adiós, espero y se suscriban, like, dedito arriba para seguir compartiendo con ustedes más de aprendiendo aquí en este canal de aprendiendo sobre planta, amigos, que estén muy bien.